Cómo han pasado los años, cómo cambiaron las cosas Y aquí estamos, lado a lado, cómodos enamorados, como la primera vez Cómo han pasado los años, las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo, y tu amor nos fue envolviendo Habrá pasado los años, pero el tiempo no ha podido, a ver que pase lo nuestro Amor, tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte estaba echada, ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo boulevard No temas, no hay cuidado, no te culpes del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas, y yo me quedo aquí Yo verás, y ya no seré tuya Seré la gata, bajo la lluvia Y me uniré Y me uniré Por ti Probablemente ya De mí te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que vuelvas otra vez Me encuentres todavía Por eso va a estar En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y seas como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiéndome demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo Te quise Se puede cantar Solamente una vez Dígame en la vida Solamente una vez Y nada más Y nada más Una vez Y nada más En mi huerto Sembré la esperanza La esperanza Que nombra el camino De mi soledad Amor en el aire Que nació del aire Que vive del aire No puedo olvidarlo No, 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 no Pienso en tus palabras Pienso en tus silencios Y en lo que el amor Dejó entre tú y yo Amor en el aire Amor en el aire Que nació del aire Que nació del aire Que vive del aire No puedo olvidarlo No, 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 no Pienso en tus palabras Tienes en tus palabras Que nació del aire 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 Granada Granada Manola Cantada En coplas Preciosas No tengo otra cosa Que darte Que un rabo De rosas De rosas De suave Fragancia Que le diera el marco A la Virgen Morena Granada Tu tierra Está llena De lindas mujeres De sangre De llegó De gruba Gracias You Y Y Y Y Y O Y